Hola, soy Madeleine. Quiero contarte cómo descubrí el tesoro de una nueva vida. Al principio, el reto fue grande. Cambiar todo un enfoque educativo y mejorar la empleabilidad parecía un tesoro difícil de conquistar. Pero los tesoros nos invitan a hacer cosas extraordinarias. A ser personas maravillosas. Y me di cuenta que para mejorar el enfoque educativo, teníamos que dirigirnos a cada persona, formando sus competencias y sobre todo su calidad humana. Así que me fui en busca del tesoro. Y la búsqueda, a cambio, me presentó a personas maravillosas. Y con estas personas hicimos un equipo, decididos a asumir el reto y ganarlo. Jamás pensé que Cory Price nos llevaría a decirles a personas de todo el mundo, desde México hasta Brasil y desde Canadá hasta Uganda, que el enfoque educativo puede cambiar. Y hoy puedo afirmar que formar a las personas en su calidad humana es el mapa al tesoro de una nueva vida. Y nosotros queremos recorrer esta búsqueda contigo. Cory Price, el tesoro de una nueva vida. El tesoro de una nueva vida.